¿Cómo agarrar y progresar en el fitness? Creo que en el mundo hay un montón de tipos de personas, pero para este video creo que hay dos tipos de personas que se viven muy pero muy bien que es el tipo de personas que quieren hacer todo por sí mismas y el tipo de personas que prefieren que alguien se lo resuelva. Obviamente también pasa que en distintos ámbitos de la vida puede pasar que seas de un tipo de persona o del otro así que ponete a pensar en el fitness qué tipo de persona sos si sos de los que agarran y quieren hacer todo por sí mismos o no porque mucha gente no lo tiene claro y sobre todo los que quieren hacer todo por sí mismo, agarra y quizás piden alguno que otro consejo pero después hacen todo lo que se les canta a las pilotas y termina haciendo cualquier cosa porque no se dedican el tiempo que se deberían dedicar para agarrar y lograr sus objetivos físicos aprender lo que tienen que hacer entonces si sos de las personas que agarran y prefieren que otros se los resuelvan genial porque te puede liberar un montón de cosas pero también confía en los otros porque si no pues se está metiendo la pata y también aprende a ser bueno detectando gente que sabe o no así que eso y Really couldn't say that I know